Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Ante quejas de la comunidad del barrio Salesiano, funcionarios de Centro Aguas aseguraron que las obras nocturnas son necesarias. Funcionarios de la empresa Centro Aguas respondieron a los requerimientos de los habitantes del barrio Salesiano, donde se aseguraba que los trabajos en algunas obras se extendían hasta altas horas de la noche, interrumpiendo el sueño de los habitantes del sector. Debido a unos enmayes, nos ha tocado que hacer unas actividades nocturnas. Precisamente se ha escogido hacer parte de la noche para evitar suspenderles el agua en el día, que es cuando uno más consume. Por eso se tomó la acción de hacerlo en parte del día y el resto de la noche. Pues de parte de Centro Aguas presentamos disculpas por esta situación, pero como ustedes saben, es necesario hacer estas obras para brindarle un mejor servicio en las redes de acueductos del sector. La empresa asegura que hará todo lo posible para no tener que realizar trabajos en horas de la noche y no afectar el sueño de la comunidad. Aspiramos que nos falten otros tres, cuatro enmayes, pero como los enmayes ya son de diámetros más pequeños, posiblemente no se harían de noche, pero si es necesario debemos de hacerlo. Pero son redes más pequeñas, de 10 pulgadas, de 4 y de 3, que no se terminarían y no se prolongarían por tanto tiempo. Pero pues de todas maneras es una necesidad y por eso de antemano le ofrecemos disculpas a la comunidad por esta situación. Los trabajos en esta obra están pactados para seis meses, de los cuales apenas han transcurrido tres. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.